¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se hace? Se nos dice que la gente de la gente de la vida, ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la gente? Cada persona, ¿Quieres vivir? El alma de la vida, ¿Para matemática? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? El alma de la vida, que la vida es una de las 10 años, se despedida de la vida, Los que nos están condenando el Señor, cuídos son fondos de Dios. Dijo que Dios nos ha enseñado a dar la palabra que nos ha enseñado. Los que nos han tratado de hacer que nos hagan en el amor, se me también, no es necesario. Si me he hablado de Dios, yo no he lo que he. Yo también he lo que he dicho. No me he hablado de Dios. Se han hecho una vida, se han hecho un saludo, se han hecho un poco más de menos la vida. Se han hecho un Dios. y el día lo que es pero si estaba se 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 y yo ya no sé karme que tenga una mala tratar merecer bos son figura yo que pen caso dehow de confianza de Johnny tutte para todo esto ne medidas esta wife pack him Man de la manera en el jasa pintura solo de agua para mi la que variada panche jamaja ni a sacada que de ti para sobre para mi sonido de ti para para mi sonido de tabi para que manda de enterna y de asagada que de tarroba para mi la semana de tarroba para mi la semana de abena mala de parney ya sacada que dice 2 a share my topo de poco si tu ases marzo un poco de que para marcar marcar y carnaño a sacada marcar marcar y carnaño cada día de ser de vaca y tocada o ser de ser topo camarón a pasan de caro carnaño a dinari de mapa de carni ladle sobre la ley como be paro supella sasa de bechaba basada balé a éxata sharmar a cano balé a chate que dunia darí me cobrou papay t ish tere de No se viene a una persona excede Cuando se vaya a esta ira una persona Una persona mayor de valor también se va a tener tumbado que quien se ha obtido Ella también en la gloria de la gloria Pero este solo le dice Cuando se vaya a esta parte, para que vaya Luego la seduta no se va a esa No se va a esa persona No se va a esta persona Que le dice que es un individuo Es un individuo Llega el que sale y se vende el mundo que es tan lesionado lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa el mundo adrior la noche a dejar que haya tu logro mas qué no cre canvié nos avanzan ah ah ¡Gracias! 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 ¿Se ha ido a nadie? ¿Se ha ido a nadie? ¿Ok? ¿Sais en Italia? ¿Se ha ido a ser Dara Mehinder Singh? ¿Se ha ido a mi güey? ¿Se ha ido a mi güey? ¿Se ha ido a mi güey? Gracias-me. El hombre dice que la gente del agua, se tiene su alma. Entonces, hay que tener una mente que hay que tener una mente, la gente no tiene nada de amable. pero la gente le da una buena salud que les daño a la gente, que tiene que tener un paciente, se mantengan un poco a tiempo, entonces hay un paciente, que tiene que ser un paciente. Si no hay ni preocupación, se mantengan un paciente, que un paciente, que se mantengan un paciente, que las pacientes se mantengan de malviendo. Como lo hacé, que mientras se ha terminado, y ¡Dina Amarji! Pero el Padre dijo que no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, pero no hay nadie. Pero esa es la palabra, y esa es la felicidad, no hay nadie. La gente dice que habéis hablado, pero cada vez... Siempre hay que escuchar una voz, no? que me dijo que era el padre y me dijo que me dieron asistir al lego de esta con el que me dieron bien y me dijo que cuatro días, cinco minutos, me dijo que me dijo que había padre, el padre de la hija y la hija de sus sus bebidas y sus hijos que ellos no saben nada, todo el padre, el padre de la madre, todos los gobiernos unanonjiwa ya que nadie nadie baba negan a ti amada yo 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 lo que nadie que bambi ha volé apagate vi bambi ha baloné en la gita cheney apagate vi bambi ha bolde para bambi haik aise chiza de aam ni bolta jodho bhi bolta tak koi na koi kautak juro rhoda pone e kautak ke de oswal mapya de kar rahi ladali paila ¡Bambeja! ¡Bon! ¡Bambeja! ¡Bambeja! ¡Suscríbete al canal! 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 ya que yo charla la gira y 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 ¡Gracias! 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 Oh, ¿y los dos éstos? ¿Quién los dos? Ageno acaca, por que ya están aquí? Así Whereas, si no tienes cinco shorts, pero no nos vas a ir a salir delante Nos vamos a hacer dos otros, vamos 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 vamos, vamos vamos Una doctorie está, no importa de dos días, vamos a ir de otro lado, vamos a ir de otro lado Vamos a ir de otro lado, vamos a ir de otro lado, vamos a ir de trespiezas Vamos a tomar un partido o. Si, vamos a cambiar esas cuatro hospitales no es mi culpa, no es un maldito, que donde se lleve el maldito lo dijo, que se lleve el maldito, que no hay que ir, que no hay que irse. Por qué salir de la doctora, he viene al maldito, eso que no hay que irse la maldita y al otro y un maldito y lo que irse a devolver, con la de la fasa, si se lleve el maldito, que voluntad de la maldita lo que tenemos maldito. Desde luego ¿por qué Georgias? Como se dice cuando el alma me da una Enredo, quedé con el alma Y la gente en esa parte Y ya le dijo muy bien Donde de los sueños con sus vivientes Por eso hay que vivientes 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 Por eso hay que vivientes 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 Por eso vio que te habia todo lo hea todo lo hea se ha llevado a vivir vivientes con la de la de la naturaleza En��os de los regionales eranistas No hay que dejarme derrotar de la bautar 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 en la vida lo que pensé, eso es verdad, vosotros eran de grandes, los hombres pequeños, los pequeños, los hombres eran, los Estados Unidos se ve mucho, esa persona, muy cortada, pero en la vida de la vida, me he dicho, me he dicho, me he dicho, me he dicho, no he, yo he, yo he, yo he estudi mucho, no he, yo he, yo he, yo he, que era la vida de la vida, me he, yo he, en el año i calledor jugg a di khatma hojaya a de jodo sac de jada pasare gedai odo cal de ho det adate y a di do kan de choot jada fail dad odo cal de jo azad hoja daude par respirae chua zadan digo o opana terim mere vargyn de basse ke choota pasara karna que saco para caldug aji kohan kési demanda kise li khater cheese berender like da ck gucchi lo que es un problema cuando se ha creado, no hay karmes cuando la vida se ha creado, no hay karmes no hay karmes, entonces la Baja Giro no hay karmes en la mano ahora nosotros vamos decir que algo se ha hecho ahora mismo ahora nosotros podemos crecer cuando alguien le dé carmen una pequeña familia una persona tiene cinco meses que tiene que tener que tenerlo que tener que tener que tenerlo en cinco días que ha hecho el karmado Lo es lo que nos has llegado acá y es que te haido en줍니다 Si cabrera, ¿por qué se está nervioso? Es de que se destruir ese tipo de demonios ¿Por qué se está nervioso? Es de lo que se destruir Cuando uno de los age 5 años, los niños, los niños, los niños ayer nacen hasta cinco días de vida tienen un accidento de enfermedad y en una pandemia Tienes que se involucran, es una situación de enfermedad Lo que es two de estos es, los niños, los niños, ¿qué asistieron? Entonces, ¿qué haido en persona con cinco días? Ellos aún creen que aquí ha sido lo que el antiguo o el antiguo y el antiguo Ustedes las hayan y si, ya no soñaba, así le ayudó, esto es un amor parecía, un amor parecía. No hay que Dios, cuando todo el amor parecía, jeos han sido entonces, en mi miembro, no, alguien no se nos dio a un grupo para el, no me ha dado un grupo para el, no me ha dado un grupo para el, lo que yo no me voy a dar un grupo para el, no me voy a dar todo un grupo para el %, no podía se pensar, pero siempre Uruguayá es hacer diez cargos, que me dicen que me di que me di que te te meras que se da todo el pánato no se les leque a tu lo que quere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Vamos a decir que no nos ha dado, 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 como vos leyes, que no nos hace cuatro pantos. Cuando el mamá y el papá me dio todo, ¿qué supone que me hicieron? Y ya estáis aca, y ya estáis aca, y al abajo en la calle y aca, y aca y se dos, que te dejo aca y aca y aca y aca. Él me lo dijo. y 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 para que la otra persona sea 30 minutos Dere un plato a ver si no perdas Entonces, ¿qué me gusta? Nos vemos y cuatro días Y nos vemos más uns de un año, dos años después Nunca la vida lejos Nos vemos y vamos Y luego no está pasado Si nos vemos en lo que nos queda Ya tenemos que quitarlo ¿Cómo no? No lo damos Velo en lo que tenemos Nos queda con el cuento ¿Nos sabemos qué quitarlo desde? Buscamos hace mucho tiempo así que estaba siendo teniendo así que estaba haciendo algo así me llamó a alguien dice que éste ya ahí ya que está no dice que dice que se va a hacer que se nos va a hacer que se nos va a dar que se nos va a dar entonces me va a dar dice que no se dice que se nos agrega no porque nos vemos el mundo siempre has usado todo el mundo todo el mundo por la vez no se nos gusta nos vemos el mundo y nos vemos el mundo nos vemos el mundo Wraith de que la Macht de la 아버z Entonces el Papa también contracorciona materno contar se los las las entonces se despecuentas de quien le he quemó 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 la acción la acción le importaba lechó le quererme Él se está presente Él se ve ahí es nuestro padre él se ve Él se ve Él transcurre se llama inga de mí no de escuro que arreglar bien mongar y caban y de shabda chalda honda bien y boli a sabkut edad y de bien boli a sabkut edad y da que sea aunque que te interesa bien ¿Qué es lo que se dice? y ayer y 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 Por favor, no me gusta, si, no me gusta. ¿Puedo pedir, no? Puedo. Decía, no lloramos, no lloramos, no lloramos, no lloramos. También, como yo le heo, solo me heo. Es nuestra palabra, nosotros vamos a tomar un poco. Cuentos sonidos, me heo, escucho, no miran, no me vean. Pero yo me heo, no me heo. no me dio tu también me dio y yo me dio no no cuando la gente cuando la gente le dio un poquito tiene que comer cuando la gente se le dejo se le daba la gente que me daba me daba que lo que yo tenía que decir cosa era alguna persona me lo diría porque tú tienes que ser así yo le dije a la mano eros manos de ser que cundРЕ me lo diría él no me lo diría yo le digo que no hay que comer tu ojos no te baigas me dicen 15 minutos y yo no tengo el malo que yo no tengo el malo porque cuando tu me has sentido primero después la gente se arreglar . . . . . . y yo me dijo que no me entendí que no me he escuchado ni me he echado, mi me he echado pues no me he echado y me he echado, me dejado un problema y no más buddy-gale ni si, lo que hacemos cuando me la agradezca mi nombre de la gente todo площadía, $500,000,000 ya sí, no ya no, pero no le daba de nadie y el día dale 나 la gente si, 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 si es un saludo yo también no 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 y en un día la detención de la 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 de la de la la de la ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 que la gente va y que no me da loco mande caray guanato que no me da loco mande caray guanato suor me anda camani dana pajama da na chung suor me anda camani dana pajama da na ajami agia a patent la leco joe a panter vada gay kui gatinga jubaygi apada paja karne pero si somos muy poderosos, si nos podemos llegar a la gente, entonces nos podemos llegar a la gente, que nos podemos llegar a la gente, que nos podemos llegar a la gente, esto es para lo más que yo 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 es un muy seguro me gustó me gustaron abril DB más duro el carnaño apasar es el ticket de tanque van a casa claro que es posible más de 1 déjante y que hay que más maduro ni ya noscan Pero sin que todos los días, sugiar y la gente, podemos hacer que todos los días de que no se nos quede. Que nos damos ayer y nos ríos y nos llores, nuestros hijos, sus hijos y nos sentiremos. Váigrugos nos damos perdidos, perdidos, hermosos, y nos damos ayer y nos damos ayer ah 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 a la gente de ella y ayer ayer y ayer ayer y ayer y y y ayer se le dice que el amor, amor y amor no es solo en el mundo. Nosotros también hablas en el amor. Nosotros también hablas en el amor. ¿Por qué le diga tu Dios? La palabra es la palabra. ¿Por qué le diga tu Dios? La palabra es la palabra. ¿Por qué le diga tu Dios? La palabra es la palabra. y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El mal es necesario. Es para que hay gente, los temas que también tienen la ley, la ley es también la ley es la ley. ¿Pero qué tiene la ley? Pero esa ley es la ley, la ley es la ley. Entonces, la ley dice de la ley, la ley es la ley de la ley. ... ... ... ... ... ... ... Cosí, ya sabéis, hablanco de un año por lo que hay un año de librarías. Pero me ha hecho muy muy, muy bien enojado. Me ha hecho enjueiros, que le desiertes a tu familia, que yo... hablanco. Nada hola a él朋友, yo me he aprendido. No es necesario si así hubiera su vida, pero voy a hacer todo todo. No, no hay ninguna, yo no lo había de nada. que me lo le he, yo le he, que me le he, que me he que lo le he. y entonces si se da pendejo para que uno va a dar el mismo que me he escuchado que esta con la cita esta con la cita la cita y se dice que la cita el pendejo al pablo un poco de agua y una cita de un pino y uno de los dos que hice en un piso de comer después de que nadie quiera o no y alguien que me dijo que le chico de comer Esta será comofas, que esa la chica de humildad en la gente baja, end believer en el puro. No, la chica de cómo va. Lo que es que la hicimos con testigos, es muy importante. Tu creas que la hagueda, tu creas que hay que ir a la noche, está muy difícil. Yo yo veo esto, me ciencia de mi como aprendizaje, cuando ya tienes que ir a la corrida, cuando ya tienes que ir a pejar, sabes que si tú tienes que ir a la cruz. Otra esa queda, estaba allí, estaba ahí, me dijo que la señora llegue yo me dijo el documento, que le dije sí sí sí, le respondí y me dijo que si fuese a la vez o no me guste también me dijo que si fuese a la riqueza de la tempura por supuesto que la car está bien, yo estaba en la cartera y yo me decía a la driver, me sentí le dije yo, que me dijo que me hiciera yo voy a hacer tu mejor, no voy a hacer tu mejor por supuesto que la cartera es una cosa esta esta la persona que me dijo que me quedó y si no le damos a la muerte de nuevo, ¿por qué se pasa?, hoy hasta que la vida no se le ha. Pero hay un ciclo, no hay que tener que hacer el griego, pero los amigos han aceptado. Si te ha un ciclo, no hay que hacer el griego, no hay que hacer el griego. No hay que hacer el ciclo, no hay que hacer lo que hacer, no hay que hacer el amor. que de que se ahorita no habrá ya caraleno cua ya te caral ene tarif que ti cada no jara es bueno que no hay que ni hay no suave si bical no vera he verdad ayer sabji ayer roti sarah kushayi verdad pajifereji paila paundi que de jodo pati shabashi de indiana te bache car de member shabashi de india te orto do que no y otro día cleaned y era do ono de hoy te único perfect onu aplica ok es decir que está perfecto y el miedo tiene que ser un camino entre las no de ¿Qué dice que tiene? ¿no? José Efrago también viene. Hay comida también viene. Así que mañana hay que la gente que tiene la gente. Hoy tiene la gente. Ahora vale la gente que tiene que la gente que tiene de querer que todo lo que hace que lo llevo que quiere que lo llevo. No hay que hacer la gente que está, pero la gente que el llevo que quede que no lo llevo. Como se ha llamado a la gente, no hay como continuar tan solo. Si la gente está aida de la gente que no va a acabar con fuera, no se va a quedar con respecto a seguir. y a la gente no puede ser que haya una buena vida. Y así como los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores y los trabajadores. En mi casa tenía 3 o 4 millones de dólares, pero todos los trabajadores fueron ayer. Ayer se llevó ayer, ayer se llevó ayer. Entonces, ayer se llevó ayer, ayer se llevó ayer, se me encontró ayer. o si en los que no nosают donde que no nos engane eso es el marco para la vida entonces tú en la vida el amor ahora está un poco de vuelta y ahora están básicamente ya dónde están. la madre porque se acarra ahora que la madre que es acarra cuando abierto por la mañana entonces te facultes, dure la gente Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer eso. Cuando su madre se levanta, que luego, que el alma Yango está levantada. Tintu, tintu, tinta. Diento,ốn le de. Le acc. y 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 En la boca me dijo que los niños estaban han pensado, ¿por dónde están? Y me dijo que cuando las personas se llenan, dirán que los niños se llenan, Dios se puede ser. Cuando se les llenan, los niños se llenan, Dios se puede ser. Los niños se llenan, los niños sonidos. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? un tiempo que la vida cuando le doy ¡Maldita de trajes! Hay un gran bello Un gran bello La gran bello del perfil Un gran bello que lo dijimos era un gran bello Un gran bello ¿Lo lo es? Lo voy a darme para que le diera Quiero de la vida El de la vida Quiero decirle Que ofrecer un gran bello A partir de la tierra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí el ser maquería cada vez que vamos a ver que tú vas a os va a ver a ver para la barba y de firma y se merza masada barba y bol dene apena mundurano ame samba de la negra de apat a mudra de que que dene mundra para para mandar a ok ya has a living body 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 en la madre o se 3 travar pancpita es a dar parte call up a la vida yasab general apri baut peri harry color denia get out of the city because the center proud of the crux of the guitar moon on a day poris heat problem about us the card appear that air also three call penza p logik penza p ma bolida bot perifang car a pali de y a sol y en la cala y se travar te aprihar de borrilla y se trae tosica no be poli de te valísa y van a dar sarkar de pereza barras a la jarda cada maja ronja bichu de pura tomak honda mlg que se va de magra mirja con janta de tali halak honda cada mamat reina mamandis adun albiketa lasak honda jorge arsakar batikar timina charan dani tabak honda en la gente, a gente se llama un amigo de miro, y a gente se llama un amigo de miro, a gente se llama un amigo de miro, un amigo de miro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién es que estamos viviendo? ¿Que le damos a después? No, no, es una criança. Pero si nos pongamos a pensar, pues vamos a hacer todo el mundo. ¿Quién es como si hay estas fotos en laslaces? Ah, sí, Shiri Guru Rabidassaji Maharaj da. Aak pathar tek teeri, yaar. Aajo, beca. Chai oswad. Saljanna kaut. No, 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 no. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!